Y bueno, antes de pasar seguramente a otras noticias que os interesen más, lógicamente me tenía que detener en este fichaje del Real Madrid que se acaba de confirmar. Vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias, dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Y aparte de todas las noticias del mundo del fútbol, todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Efectivamente, ni más ni menos que la perla del Deportivo de la Coruña, Noel López, se acaba de convertir en jugador del Real Madrid, Deportivo de la Coruña e Internacional, por cierto, Sub-19, que ha jugado, disputado la temporada pasada 24 partidos, ha marcado 4 goles, también participó en la Youth League, como digo, acaba de cerrar su traspaso al equipo blanco. Bueno, como sabéis y como os comentaba ayer precisamente, el Real Madrid sigue trabajando entre bambalinas, en este caso no para el primer equipo, pero sí lógicamente para las categorías inferiores, pues porque entiendo que tiene que haber algún motivo por el que les haya resultado lógicamente atractivo el traspaso de este jugador. Por todo lo que sean las jóvenes promesas, evidentemente está muy bien que se vengan para el Real Madrid, lo que ocurre es que ya sabes que luego está ese famoso tapón en el primer equipo, pues que al final hace que la gran mayoría de estos jugadores terminen emigrando a otros equipos. Yo personalmente no sé si se hace un poco con vista de negocio o algo así, porque lo cierto es que la mayoría no termina nunca en el equipo blanco. No sé, como digo, si la intención es básicamente que se revaloricen, formarles y automáticamente cederles, venderles o lo que haga falta. Pero bueno, en cualquier caso, le damos la enhorabuena a este chaval que a partir de esta temporada, la temporada que viene, será jugador del Real Madrid en el Castilla, por supuesto, en el Castilla de Raúl. Así que nada, le deseamos que siga con su olfado goleador y que siga adelante. ¡Gracias!